...el uso de la palabra el diputado José Carlos Núñez. Gracias, señor Presidente. Hoy es un día muy triste para la Argentina, y pasará la historia como el día en que un gobierno fue en contra de los derechos de los más vulnerables, no sólo por lo que está pasando en el Senado con la ley del aborto, sino con lo que está pasando acá, que es el mayor saqueo de la historia hacia los jubilados. La verdad que es terrible como le han mentido, es un descaro, el Presidente les mintió prometiéndole que el día que asumía le iba a aumentar el 20% las jubilaciones, no sólo no le aumentó, sino que además dio los aumentos por decretos y lo hizo por debajo de la ley de movilidad que estaba votada del 2017. Una sesión que quedó para el olvido, donde el oficialismo quería pegarle al Presidente la Cámara, donde destruían la plaza del Congreso y tiraban 14 toneladas de piedra. Me da vergüenza hasta repetir todo lo que pasó en aquella sesión. Y ahora buscan, con esta ley, legalizar el saqueo que están haciendo a nuestros abuelos. Yo me pregunto, ¿qué país estamos construyendo? Porque un país en donde no se le garantiza seguridad y contención a los abuelos, es un país que va directo al fracaso. Un país donde el que trabaja, donde el que se rompe el lomo, no ve nunca el fruto de su esfuerzo, es un país que va al fracaso. Un país que va en contra del mérito, va al fracaso. Por ende, este es un país sin futuro, eso es lo que estamos construyendo. Por eso nuestros jóvenes buscan emigrar y desarrollarse en otros países, porque ven que acá no le van a garantizar los derechos mínimos. Y eso que hablamos de un movimiento, de un partido político que dice defender a los que menos tienen. Y la verdad que un abuelo que gana 19.000 pesos con la mínima, no tiene chance de que le sigan sacando, metiéndole la mano en el bolsillo. La inflación es el único indicador serio que le promete a los abuelos que no van a perder poder adquisitivo y se lo estamos sacando. Este gobierno está acabando con el futuro de todos y es lo único que coincido con el frente de todos, que están acabando con el futuro de todos. Y para tapar lo que está pasando hoy acá, se montó una cortina de humo con el tema del aborto. Entonces, todos los medios, la ciudadanía, está expectante de lo que está pasando con la interrupción voluntaria del embarazo, en vez de estar prestando atención en lo que realmente es importante, que es el mayor saqueo que le estamos haciendo en mi corta vida a los abuelos. ¿Cuánta razón tenía el presidente Macri cuando proponía que la jubilación se ajuste por inflación y por salario? Porque eso, fíjense, que en este año, el 2020, le hubiera garantizado a nuestros abuelos un mejor haber jubilatorio. Y encima, en un momento de pandemia donde los abuelos eran donde más necesitaban los recursos para poder protegerse de este virus. Hoy los jubilados contarían con más del 42% de aumento. Sin embargo, van a perder hasta un 18% de aumento porque el gobierno decidió ahorrar 100.000 millones de pesos y ahorrar siempre sobre los que menos tienen, que son nuestros abuelos. La verdad que con esta ley no le estamos robando el salario, el poder adquisitivo a los abuelos. Le estamos robando el legado. El legado que nos dejaron porque todos somos hijos de inmigrantes. Y cuando vinieron, se rompieron el alma para construir la Argentina que hoy nosotros disfrutamos. Y lo que estamos haciendo hoy no tiene perdón de Dios. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Núñez.